Buenas a todos, soy Delos Ratero, bienvenidos a mi canal. Estamos en Pacific Drive capítulo 9 y vamos a continuar porque estuvimos investigando un poco la zona hacia el muro por el cual tenemos que pasar y quería conseguir un poquito de energía y sustancias químicas para poder para poder llevar más... no, para poder cambiar las piezas y que se vayan reparando de mientras, era para eso. Vale, ostras tú, esto está futut y tenemos que llegar hasta aquí. Pues tenemos Tormentaca, ¿no? Estas carreteras están cortas. Vale. ¿Qué hacemos? Pasar por esto. O el máximo. O el bajo. No entiendo por qué no siempre me deja seleccionar estos destinos. Es como que siempre tiene que ser uno nuevo, ¿no? Vamos a ir por aquí. A ver si así pasa la tormenta. Vale. ¿Extraer? Bueno. Bueno, nos vamos, nos vamos a ir, se acabó, aquí con el cartillo, hacer el cartillo de fabricar, fabricar, esto se va a quedar aquí, aquí tenemos el martillo puesto, nos vamos. Vale, pues a ver, a ver que encontramos. Vamos de chill, dando las tormentas. ¿Podemos cambiar la ruta? Ahora no, vamos a ir a la ruta, desbloqueando el mapa, hay que ir abriendo el mapa porque si no, mal. Sí, sí, ya he visto una vaca lateral nueva. A ver. Ah, porque aquí estaban los estabilizadores. Vamos a ir, lo primero de todo, a por energía. Vamos rápidamente a por un poquillo de energía de esta. Y después... Un segundo. Vamos. 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 Un segundo. He visto lo de aquí. Son recursos. Y nos lo llevamos. Aquí están los otros turistas que me faltan. A ver si vamos a ver. Fotografiados. Así que seguimos. Otro. Ha ido. Y tomamos. Ya pararemos a farmear. En el siguiente pueblo. Si encontramos coches cerca de donde tenemos que parar. Pararemos. Y si no. Mala suerte. Que si. Y si no. Tardamos muchísimo en hacer. Las misiones. Vale. Y que me muero. Y que me muero. Ajá. Gracias. ¿Qué puta anomalía esta? Es un huevo de daño. Se tiene plasma por un tubo, pero hace daño que no veas. Estoy corriendo al coche. No se yo si voy a poder... Nos vamos a ir ya, eh. Estoy reventado. Tenemos 1,3. Bueno, pues nada, nos vamos, eh. Vámonos, que nos ha dejado esto destrozado. ¿Qué es eso? Marca pasos... No se lo que es, eh. No se lo que es. Hay tantas cosas que desconozco de este juego. Es tan guay. Me gusta mucho la sensación de jugar un juego y es realmente no saber todo acerca del juego. Tener muy poca información y ir descubriendo cosas. A veces... No tomo las mejores decisiones o me dejo cosas que son súper importantes. Pero así es como se disfruta un juego. Vándolo. Sin necesidad de hacerlo todo perfecto. Hay que disfrutar el camino. Siente lo que va. Este juego. Hay que disfrutar el camino. Y está viniendo una niebla espesa. Que no me gusta ni lo más mínimo. Vamos a que rayos esta vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos abajo. Un ag tentico. y nos vamos antes de que nos dé un calambrazo y si, el terreno está un poco estable, no pasa nada el camino está por aquí al lado vamos a recuperar el camino antes de pinchar una rueda tenemos una rueda que está un poquillo pinchadita y una rueda que ha sufrido algo de daño aquí, aquí y listo vale, lo tenemos bien lo tenemos bastante bien chiquillos de vuelta a ver si después desde este camino porque si abrimos los dos caminos podremos llegar haya tormenta o no vamos a parar primero vamos a parar aquí y perdonad ah, no me ha dado tiempo vale aquí me parece que va a parar es esto corazón latiente no tengo ni idea vamos a abrir esto bien técnicamente ya podemos irnos tenemos tenemos nuestro objetivo nuestro objetivo era conseguir esto lo tenemos ya dejar aquí ya vamos a aquí nos vamos a llevar este y vamos a dejar en el maletero todos los cacharros ¿qué era esto? vamos a ir primero aquí siguiendo la carretera seguimos la carretera ya lo sé que le hacemos ¿qué hay? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? echar y saquear materiales. Por aquí sí. Este está completamente limpio. Perfecto. Nos vamos. No hay problema. Una estación de plomo. Vamos a saquearla. No hay problema. Vale. Le damos plomo por un tubo. Ha perdido un montón de materiales en un momento. Así que. Perfecto. Vale. Vamos a ir con cuidado. Odeando esto. Que se acerca. Se atormenta una vecina. Vamos a ir con cuidado. La idea es. Alejarse un poco del huracán este. Echaremos el freno de mano. Hasta que pase la tormenta. Vale. Vale. Se nos ha dañado un poquito. Pero no pasa nada. Estamos bien. Bien. Dejamos el coche aquí. Apagado. Marcamos. Esto de aquí. Vamos a coger eso. Y venimos a. A explorar. Las dos casetas. Las dos casetas. Las dos casetas. Empezamos a estar muy debilitados. Espero que esté abierto. Si no. Hay que volver al coche. Oh. Pistola de bengalas. Cuatro. Vale. Hay que volver al coche. Y. 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 Nos vamos a tener que ir yendo. Vamos a veintiséis de vida. Martillo. Esto. Lo voy a. Lo voy a dejar ahí. Y lo voy a reciclar. Vamos a ver. Vamos a ver. Legarle aquí al plasma éste. El cristal y plasma siempre viene bien. Un par de sustancias más, listo, chila, perfecto, a ver, hacia aquí tendría que haber otra casita. Y esto de aquí, y vamos a saquear esto. Vamos a ver, chatarra sí, sí. Perfecto. Estamos, genial, llevamos un montón de materiales, y vamos a coger esto, y corremos para el coche. Y nos vamos. Vale, a ver. Están súper mal, pero yo creo que va a ser ese. Vale. Sí, ya lo sé, ya lo sé que viene una tormenta. Pero estamos más o menos cerca, y el campo es más o menos plano. Venga, venga, venga. Ya lo sé que estamos jodidos. No podemos hacer mucho más. Vamos a ver esto por aquí. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, 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 estamos. No sé que no tenemos buena atracción, pero nos vamos a base. Vale, bueno. 3,7 de inestable, eh. No es interesante con esos ancl daddy, son, los utilidad de Ophys. No hay, no hay, no hay. No hay. No hay, no hay. Ah, no hay. Vamos a acarararnos. Vamos a ocuparnos. No hay nada. Vale, tenés nada. Vale, pero tenemos materiales ahora sí de sobra. Vamos a hacer lo de las piezas. porque necesitamos si no kit de reparaciones mira que guapo vamos a ver pegamos la batería del coche está todo bastante dañado esto no pero esto sí bien shhh aquí entra uno vamos a a vaciar vamos a recoger todo lo del coche sin formes está poniendo aquí puede ser sin formes aquí chatarra kit textil hemos quedado pelados es verdad que mejoramos mucho estamos pelados plástico también hemos gastado bastante la tontería le hemos metido caña a gastar como si ahora aquí cristalito aquí pila también pato de goma la pistola la pistola de bengalas la voy a dejar aquí vale ahora que vamos un poco más de vacío el parachoques está reventadísima que me cabe el otro parachoques una puerta más una puerta más puerta a puerta parachoques vale y ahora tengo que hacer tres chapas una puerta y un parachoques venga vamos a hacerlas puerta a cero vamos mira una puerta y tres de estas ¿no? y vamos una chapa voy a meter una puerta espera aquí papo bueno ahora está bastante bien ¿qué me falta? una una chapita ¿no? para cambiar y aquí no entra ni de fly vale pues 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 la metemos aquí y vamos a hacer una nueva y a cero apagado dar esto al máximo a ver que nos da el tenedor vale esta acción esa no la tenemos aún ¿qué tenemos por aquí? es el trabajo potente más red placa de circuito ¿vale? placa de circuito creo que podíamos hacer placa de circuito vamos emisor de impulso el emisor de impulso me falta un parachoques ¿esto dónde debe ir? placa de circuito ¿vale? placa de circuito esto cuenta como parachoques y emisor de impulso bueno, lo dejaremos de momento así ¿qué tal está esto? no está tan mal parachoques de atrás está un poco cascado pero bueno hemos hecho la placa de circuitos vamos a meter una nueva estación esta de aquí esta arreglo de cobre y para la cabeza le he dado ¿dónde va esto? vale parece que no ah no, espera, espera un momento tenemos el capó se abre se abre vamos a volverlo el capó se abre ah no, no, espera, que gaste energía he gastado un huevo de energía vamos a gastar energía ¿qué es esto de aquí? es el trabajo potente esto son las taquillas las taquillas gasolina rap análisis análisis no sé para qué sirve esto no sé para qué sirve pero bueno es esto de aquí fibra de vidrio de carbono amplio ya de la otra energía vale herramientas no ¿podemos mejorar las ruedas? probamos las ruedas ruedas todoterreno ¿qué diferencia? comproba de pinchaz ¿podemos desbloquear este? venga vamos a desbloquear los neumáticos buenos porque habrá que cambiar las ruedas y depósito de gasolina lateral ¿qué es lo que está pasando? en eso cuatro wow vale pues no sé vamos a mejorar las cositas no es que no sé no sé que me interesa más la verdad es paro paro el aspirador poder hacer el aspirador de mano el aspirador vamos a ver que nos piden ahora para construirlo ¿qué me pides tú para construir un aspirador? ha tirado todo el terreno ah no son caros las bombillas están ¿dónde está lo nuevo? aquí aspirador de mano es electrónica bueno tenemos ya cositas interesantes para hacer vamos a ver acá lateral vamos a ir a reciclar da muy pocos usos oye ni tan mal ha dado bien de materiales las ruedas estas voy a reciclarlas bien vamos a dejar comida en el coche porque si no me veo que nos morimos la desguazadora y vamos a cambiar esto de aquí esto y esto elástico o goma muy bien pues vamos a hacer un par de ruedas todo terreno ¿no? automáticos todo terreno engranaje uno vamos vamos dos rueditas todo terreno vale vamos a darle y ¿cuál es esta? tenemos otra ¿cuál es? rueda de repuesto vamos a meter aquí esta bueno vamos a a reciclar más ruedas que tenemos aquí esto aquí esto aquí esto aquí y me reciclará la rueda ¿cuál es la rueda? Aquí tenemos las ruedas de repuesto, voy a ponerle esta rueda ahora, y el neumático de verano, para el de verano y la de repuesto, vamos a reciclar, nos falta goma, ¿no? Bueno, pues nada, habrá que esperar, esperar un poquito, la lástima, igual, no se para que sirve, hacerla de contenedor. Dice que la cortemos a la mitad, ¿no? ¿Y si la ponemos aquí? Bueno, pues... ¿Vale? ¿Qué está el plástico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye tú, nos ha dado muchísimas cosas. 13 placas de acero Mida O sea, eh Voy a guardarlo todo Venga, esto aquí Textil no Los bolsitos, sí Me hubiera molado que me hubiera dado Esto, cero No hemos tenido tanta suerte A ver Y Estas cosas Estaba aquí Que esto aún no sé cómo se usa, pero Era Era esto Y ahora yo voy aquí Y Y Instalar Esto es la antena Esto es la antena del coche Ah, mira Y que verdad Bueno, pues Ha estado bien Paseo tranquilito Hemos conseguido mejorar Algo No sé qué es lo próximo que haremos Pero algo haremos Escena mejorada, ¿no? Acción de carga Hasta aquí Nos han dado un montón de placas Tira por plasma Bueno Poquito a poco Yo creo que Cuando pasemos La zona del muro Ahora podemos ir por aquí Esto es zona de bosque Habrá que ir aquí Pero bueno Son dos El próximo día Más y mejor Así que ahora sí Sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis Compartirlo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao